El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, continúa de perfil en medio de la guerra desatada entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder nacional del PP, Pablo Casado. Hoy tenía un acto en Cádiz en torno a la figura, y la obra literaria de Rafael Alberti y José María Pemán, pero no ha querido pararse con los medios de comunicación que lo esperaban a la entrada del auditorio de San Felipe Neri. Cuando ha llegado se ha limitado a repetir, unidad, unidad, unidad. Durante su discurso, sin referirse abiertamente a esta crisis, sí ha lanzado algunos mensajes. Principalmente, ha apelado al diálogo, al respeto mutuo y a la capacidad de empatizar como herramientas para resolver los conflictos que siempre va a haber en organizaciones y partidos políticos. El presidente andaluz ha aprovechado el histórico abrazo que se dieron los escritores José María Pemán, y Rafael Alberti que se evoca en esta jornada, y que simbolizó la reconciliación de las dos Españas 40 años después de la guerra civil, para reivindicar la concordia, la moderación y la necesidad del encuentro. Diálogo y respeto a su juicio, esos conflictos, esas diferencias, solo se resuelven desde el diálogo, el respeto mutuo, la capacidad de empatizar y de ponerse en el lugar del otro. Por último, ha añadido que uno tiene siempre que entender a su adversario, buscar puntos de encuentro, y hacer un esfuerzo por un diálogo constante, permanente, para poder llegar a un acuerdo. Juanma Moreno ya pidió esa unidad de su partido en el Congreso Regional del PP cuando fue elegido presidente de los populares andaluces ante el rifirrafe de declaraciones del secretario general, Teodoro García Egea, y la propia Ayuso, sobre su autonomía política. Juanma Moreno ya vivió la pasada primavera una crisis congénua a cuenta del Congreso Provincial de Sevilla, donde finalmente salió elegida la candidata por la que apostaba la dirección nacional, Virginia Pérez. El asunto estuvo a punto de llegar a los tribunales al denunciar los partidarios del candidato apoyado por Moreno, Juan Ávila, que había habido un pucherazo. Unos meses después firmaron la paz, Moreno tampoco se ha pronunciado respecto a esta crisis en el seno de su partido en su cuenta de Twitter, a pesar de que el PP movilizó ayer a los diputados para que escribieran tweets de apoyo a Casado, y otros miembros del partido se sumaron de forma espontánea. Algunos parlamentarios andaluces, como José Antonio Nieto y el diputado popular por Almería Ramón Herrera, sí se han mostrado más cercanos a una de las partes del enfrentamiento. Bendodo no reconoce al PP por su parte, el consejero de la presidencia de la Junta y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, sí se ha pronunciado más abiertamente al respecto. Desde la distancia, desde el sur, no reconocemos a nuestro partido. No obstante, ha insistido en que en el gobierno andaluz están centrados en Andalucía. Preguntado por los periodistas en Málaga por la crisis en el PP, Bendodo espera que le den una solución más bien pronto que tarde, y que den todas las explicaciones que tienen que dar por el bien de todos. Desde el sur, desde la distancia, desde los más de 500 kilómetros que nos separan de Madrid. Vemos esto desde muy lejos, sobre todo porque estamos centrados en Andalucía, en consolidar un cambio después de 36 años de gobiernos socialistas, ha manifestado el consejero andaluz. Así, ha recordado que el PP lleva tres años gobernando a Andalucía y le ha sentado bien el cambio. No nos va a distraer nada más que eso, por tanto ningún ruido nos va a apartar de la prioridad que tiene el presidente andaluz, Juan Mamoreno, que es Andalucía, Andalucía, Andalucía y los andaluces. Ningún ruido este jueves, sin referirse tampoco a la situación que está viviendo su partido a nivel nacional, Juan Mamoreno sí aseguró que no le interesaba nada que no fuera Andalucía ni ningún ruido. Yo estoy muy feliz hoy por algo que me apasiona, trabajar por Andalucía. No me interesa nada que sea ajeno a mi tierra, insistió ayer el dirigente andaluz. Por el momento, Alberto Núñez Feijó, presidente de la Junta de Galicia, y pos autorizada en un PP en horas muy bajas, ha sido el único que se ha expresado abiertamente. El gallego ha vuelto a mostrar este viernes su sorpresa y preocupación por los decibelios y la gravedad de la batalla en el partido, emplazando a la dirección nacional, liberada por Pablo Casado y con Teodoro García Egea de número 2, a arreglar a solas el conflicto con la presidenta madrileña. Sigue los temas que te interesan al blog test, uy.